Tu vidu guapa, ¿cómo? Tu vidu guapa, tu vidu guapa Guapa vidu, guapa vidu Guapa vidu, guapa vidu Es muy fácil lo puedes hacer Es muy fácil lo puedes hacer Solo necesitas un cierto poder Solo necesitas un cierto poder Entonces, ¿qué vamos a hacer con las manitas así? Dices, tu vidu guapa, tu vidu guapa Guapa vidu, guapa vidu Ah, ahí, vamos, guapa Tu vidu guapa, tu vidu guapa Guapa vidu, guapa vidu Es muy fácil lo puedes hacer Solo necesitas un cierto poder Eso es fácil, ¿vale? Es muy fácil lo puedes hacer Solo necesitas un cierto poder Perfecto, vamos todos juntos Tu vidu guapa, tu vidu guapa, guapa vidu, guapa vidu Es muy fácil lo puedes hacer Solo necesitas un cierto poder ¿Sale? A ver Tu vidu guapa, tu vidu guapa, guapa vidu, guapa vidu Es muy fácil lo puedes hacer Solo necesitas un cierto poder Perfecto, y ahí en la segunda parte dice así Voy a golpear los muslos ¿Eh? Colpeo los muslos Y ahí vamos a seguir en ritos Con la mano izquierda me tomo la nariz Y con la mano derecha, la oreja izquierda ¿Eh? Golpeo nuevamente Con la mano derecha, la nariz Y con la mano izquierda, la oreja derecha Y vuelvo a volar ¡Gracias! Una vez todos juntos Y después lo hacemos todos Sí, dice así Tu vidu guapa, tu vidu guapa, guapa vidu, guapa vidu Es muy fácil lo puedes hacer Solo necesitas un cierto poder Solo necesitas un cierto poder ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacerlo una vez más! Un poquito más rápido Simplemente ¡Vale! Un poco de importante ¡Canta! No grita ¡Canta! ¡Si! Una cosa es clara fuerte y otra cosa es gritar ¡Si! ¡Aba arriba! ¡Va! ¡Dubiru guapa! ¡Dubiru guapa! ¡Guapa guiru! ¡Guapa guiru! ¡Este es muy fácil y no puedes hacer! ¡Solo en el vecino que no se siente el poder! ¡Última vez! ¡Más lo querido! ¡Dubiru guapa! ¡Guapa guiru! ¡Este es muy fácil y no puedes hacer! ¡Solo en el vecino que no se siente el poder!